No me cañes de maquillón, no yo no sé de mi papá Tengo una taza de café, y no te sé a los de maquillón Por lo de San Juan de Higoteca, de viola y de tonto No me cañes de maquillón, no me cañes de maquillón No me cañes de maquillón, no yo no sé de mi papá Tengo una taza de café, y no te sé a los de maquillón Por lo de San Juan de Higoteca, de viola y de tonto Ahora te río, hombre, de mí, porque creíste que lo comí Pero no olvides, marido, que yo también tengo que ir Tú no fue con mi santo marido, ayúdol y yo de Báhuatlón Tú no fue con mi santo marido, ayúdol y yo de Báhuatlón Tú no fue con mi santo marido, ayúdol y yo de Báhuatlón Tú no fue con mi santo marido, ayúdol y yo de Báhuatlón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!